Buenos días a las y los integrantes de la comisión que nos acompañan, al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente, así como a las personas que nos siguen por los diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida, y siendo las 11 horas con 15 minutos, del presente día 14 de febrero del año impuso. Damos inicio a esta sesión ordinaria de la Comisión de Dice de Reglamentos, Puntos Constitucionales y Administración de Inclinación Legislativa, de conformidad a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tornalá, Jalisco, para lo cual solicito al Secretario Técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día, tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de la comisión. Como me indica el Presidente, el primer punto del orden del día corresponde a lista de asistencia. Regidora Verónica Aicela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Y síndico Nicolás Maestro Landero. Presente. Se informa que hay tres presentes de cinco integrantes de esta comisión, siendo la mayoría de ellos. Gracias, y en consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la Comisión de Devices de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración de Inclinación Legislativa, correspondiente al mes de febrero del presente año, conforme a lo señalado en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomalá, Jalisco, y pasamos al segundo punto del orden del día. Y le solicito al Secretario Técnico continuar con la lectura del mismo. Como me indica el segundo punto del orden del día corresponde al orden del día propuesto. En el punto del orden del día, lista de asistencia y declaración del congredado. Segundo punto de lectura del orden del día, en su caso aprobación. Tercer punto de lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de enero de 2024. Cuarto punto de lectura y trámites de comunicación recibidas. Quinto punto de lectura, debate y aprobación, en su caso, de dictámenes y comunicaciones de la Comisión Edilicia, registrando 2A, dictámenes del reglamento municipal que atiende el acuerdo 923, para el cual se apruebe, en lo particular, las modificaciones realizadas por la asesoría, que tiene como objeto de reformar, modificar y adicionar diversos artículos al reglamento de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios públicos de Tomalá. D, dictámenes del ordenamiento municipal que atiende el acuerdo 990, que tiene como objeto de reformar y o adicionar diversos artículos al reglamento del gobierno, administración pública y al reglamento de comercio para el municipio de Tomalá. Cuarto punto, asuntos varios. Y sexto punto, señalamiento del día de la próxima sesión. Cuarto, presidente. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica, se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario técnico, registre la votación emitida. Aprobado, presidente. Le solicito al secretario técnico, continúen con el orden del día, por favor. Como lo indica, el tercer punto del orden del día corresponde a lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 22 de enero de 2024. Se pone en su consideración de los integrantes de esta comisión en la dispensa de lectura y la aprobación del acta antes mencionada, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Y le solicito, si tienen a bien, aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención, emitan el sentido de su voto levantando su mano y le pido al secretario técnico, tomen nota e informen la votación emitida. Aprobado. Bien, se da lectura al cuarto punto que corresponde a la lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura a las mismas. Como lo indica, se recibieron tres comunicaciones durante el mes de enero de febrero, siendo las siguientes. El acuerdo 990, con el oficio SG-063, que tiene como objeto reformada el reglamento del Gobierno de Administración Pública del Ayuntamiento y el reglamento del Comercio, que tiene como finalidad darle las atribuciones a las jefructuras de discusión de la financiación. Dos, con el acuerdo 996, mediante el oficio SG-073 del 2024, remite una propuesta para que se estudie el reglamento de elección de delegados de nuestro municipio. Con el acuerdo 1109, mediante el oficio SG-109, no remite el retorno del 412, donde tiene como objeto el prever en el reglamento de movilidad para que se agonice por la ley de ingresos. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Pasamos al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate e informe de dictámenes y comunicaciones. Solicito al Secretario Técnico de Lectura, por favor. Como indica, Presidente, se informa que se tiene el proyecto de dictamen que atiende el acuerdo 923, el cual fue aprobado en lo general en la sesión del 10 de enero. Se reservó a solicitud de la Tesorería Municipal algunos artículos para poder amendar en ellos, por lo cual se aprueba en lo general el mismo reforma, como adiciona y recorre en diversos artículos, el reglamento de compras gubernamentales en las generaciones y contrataciones de servicios públicos. El B es un dictamen de reglamento municipal que se atiende la solicitud del Ejecutivo, en donde se le otorga a las jefaturas de inspección y vigilancia sus atribuciones, recorriendo al orden el reglamento del comercio y estructurando el reglamento del gobierno. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Así que, pregunto a los compañeros regidores si desean hacer uso de la voz con respecto a lo antes señalado, con la finalidad de tener derecho a la discusión y se pone a su consideración. ¿Ya se dio por satisfecha la Tesorería con las observaciones? Esto no es los apuntos que faltan. A usted, principalmente quería que tuviera en el rosario y que sí se previeran ciertos artículos, como que sentía que armonizar nada más así de la ley, al reglamento como que no le da, no satisfacía las necesidades, pero ya se reestructuró como lo suficientemente. Bien, toda vez que les fue circulado sus correos, los dictámenes que atienden a los acuerdos 923 y 990, a los que se reforman los ordenamientos señalados a la orden del día, se pone a consideración de los presentes y se aprueban ambos dictámenes. Solicito, tome nota al secretario técnico. Ustedes votos, siendo la totalidad de los presentes. Gracias. Pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al secretario técnico de lectura, por favor. Como indica, el sexto punto corresponde a asuntos varios, presidente. Les pregunto si tienen algún asunto vario a tratar en este punto y les solicito al secretario técnico de registro de intervención de los integrantes que así lo deseen y lo quieran. ¿No hay algún asunto vario? No, ya lo pedí antes de las... Ya, fue previo, ¿verdad? Ya se lo hagan. Un punto previo, pero no se lo hagan. Muy bien, cámaras. Bueno, en fin de todo ello, y no habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 7, séptimo y último punto establecido en el orden del día. Corresponde al señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo y cierre de la presente reunión. Les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión. Se convocará en tiempo y forma para que acudan. Cobriendo los requisitos para desahogo de la misma y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Lice de Reglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, siendo las 11 horas con 30 minutos del presente día y año en curso, día, mes y el curso. Gracias por su presencia.